Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a un segmento más informativo, acá totalmente en vivo y tal cual como están viendo en este momento, esto es real, mis amigos, es real Hay nada más y nada menos que un suicidio político Esto es una devastadora noticia para toda la oposición No se le esperaba, menos a unos cuantos meses de lo que es, bueno, las elecciones en nuestro país de Salvador, ¿verdad? Así es, el 2024, el 4F, está a la vuelta de la esquina Así es que, ante esta devastadora noticia de un suicidio político, la oposición está totalmente devastada Vamos a ver, esta información la daba a conocer a alguien que quizás ustedes ya conocen Otros tal vez no lo conocen, pero antes de poder iniciar este segmento informativo les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones Me siento en este momento totalmente libre, porque no tengo ningún micrófono por acá Así es que, si se escucha mal o si se escucha bien, déjenmelo en los comentarios Díganme cómo se escucha para poder mejorar el audio si es que quieren que lo mejore, ¿verdad? O estamos bien así Bueno, yo me siento libre, ¿verdad? Ja, ja, libérenlo ya Libérenlo ya, libérenlo ya Bueno, acá tienen esta información devastadora para la oposición La daba a conocer nada más y nada menos que Picardo de la Universidad Francisco Gaviria ¿De qué se trata? Bueno, él mencionaba lo siguiente Es directamente un suicidio político Para los demás candidatos de la oposición Así ha sido titulada la participación de los demás partidos políticos en las próximas elecciones Definitivamente, ese panorama no solo fue confirmado por una encuesta de la Universidad Francisco Gaviria Sino que también los salvadoreños lo confirman ¿De qué manera lo confirmamos todos y cada uno de nosotros? Bueno, a través de mostrar ahí en otras encuestas No únicamente en la Francisco Gaviria, ¿verdad? Que es un 93% de apoyo al presidente Nebukele a su gestión Y bueno, a la reelección, ¿verdad? Es decir, si la oposición dice que se va a meter presos A todos los salvadoreños que apoyan la reelección Bueno, es decir, no va a caber Ya no van a caber salvadoreños en las cárceles de nuestro país Van a tener que construir, bueno, millones de cárceles, ¿verdad? Mis amigos, para poder meter a todos y cada uno de nosotros Los cuales apoyamos la reelección Así es que esos opositores se encuentran Faltos de toleque para el peso, mis amigos Bueno, ahora escuchemos las declaraciones entonces de Picardo Escuchemos lo que mencionaba directamente para todos estos opositores Bueno, este suicidio político, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Suelte la DJ Surdo Alarcón, estas mediciones indican que será un suicidio político Para los candidatos opositores a la elección presidencial Muy buena categorización lo de suicidio Ajá Sí, yo creo que sí Repetimos, no es encuesta Sí Pero sí permite ver Pero sí es suicidio Pero sí es suicidio Y deja ver sentimientos que hay dentro de la red Por favor, doctor Surdo Alarcón Esta medición Bueno, ahí tienen Ese es nada más y nada menos que Picardo Quien se encontraba incluso emocionado Ahí estaba emocionado Hablando de que definitivamente es el término correcto, ¿verdad? Es un suicidio para cualquier candidato a la oposición En este momento Ponérsela brinco al presidente Ney Bukele Y a nuevas ideas Un suicidio Así es que devastadora noticia para todos y cada uno de ellos Porque no tienen ni la más mínima oportunidad en contra del presidente Ney Bukele Y tampoco en contra de nuevas ideas Es decir, están exterminados Ir a esto Está el mejor de los términos Suicidio Así es que ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un suicidio por parte de, digamos Soy Locleto? Así es ¿Será un suicidio que aparezca también ahí en contra del presidente Ney Bukele Chino Capirucho? ¿Será un suicidio que aparezca también ahí nada más y nada menos que Luis Viagra? ¿Qué dicen ustedes? Díganmelo a través de los comentarios Yo considero, mis amigos Que eso es lo más acertado El término es correcto Es un suicidio político El hecho de que estos candidatos quieran ponérselo al brinco Al mero mero Al presidente Ney Bukele Al presidente más querido de nuestro país es Salvador Y no solo de nuestro país es Salvador Trasciende las fronteras Es el más querido alrededor del mundo Así es Nayib Bukele El presidente más querido alrededor del mundo Bueno Vamos a escuchar otras de las declaraciones Printadas también por lo que es Oscar Picardo Quien aseguró esta mañana que los partidos políticos Tanto de Arena como el FMLN Podían desaparecer en las próximas elecciones Porque estadísticamente no quedará Ni tan solo uno de ellos vivo Así es Así como lo escuchan, mis amigos Y ese es el temor Es por eso que escuchamos ahí Que andan diciendo Vamos a renunciar de la contienda política Porque no están las condiciones para todos No es que no están las condiciones Eso es una salida olímpica Lo que sucede es que están matando a su chucho a tiempo Saben que la tienen perdida Que es un suicidio político Eso es lo que ellos saben Y por eso se quieren Bueno Retirar, dar a la fuga Por eso quieren tirar la toalla Escuchemos lo que menciona Picardo ¿Cuál es el futuro de los partidos? Desaparecer casi En los próximos Pues la hacha Estuvo grueso eso, ¿verdad? Ahora que lo diga Picardo sin llorar Que lo diga sin llorar Porque le preguntan ¿Cuál es el futuro político para los partidos? Bueno Prácticamente desaparecer Así es que Que lo diga Sin llorar Vamos a escucharlo ¿Cuál es el futuro de los partidos? Desaparecer casi En las próximas elecciones Probablemente Habrá que hacer una medición en enero Pero con la medición que hicimos en agosto Desaparece Con la de agosto ¿Cuántos partidos? Son 12 los que por lo menos estarían competiendo Sí Pero estadísticamente No queda ninguno vivo ¿Y con respecto a ARENA y el FMLN ¿Cuál sería el futuro? Pues dependerá de lo que suceda en campaña Y su trabajo territorial Estadísticamente Han bajado mucho Están a niveles de 3-4% Y si no logran colocar un diputado Que va a ser una tarea Titánica Podrían también desaparecer ¿Cuál es el objetivo? Pues resolver sus temas del pasado Resolver los temas del pasado Bueno No lo pueden hacer ¿Verdad? 30 años de ARENA y FMLN En los cuales Lo único que hicieron fue Así es Quitarle los bienes al pueblo salvadoreño Dejar barridas las arcas del estado Huevearse todo ¿Verdad? No lo van a poder reponer Jamás Y el pueblo no olvida Está prohibido olvidar Ya no se diga perdonarlo ¿Verdad? Así es que sería Ser masoquista El querer volver al pasado El decir que lo vamos a perdonar Y que continúen hueveando Nel De como la gente los ve Como Bueno Ahí tenían esas Eran entonces las declaraciones Por parte de Oscar Picardo Quien considera Bueno que Lo único que les queda A estos opositores Es desaparecer Ninguno Queda vivo Estadísticamente Ninguno va a quedar vivo Eso es lo que él menciona Por lo cual Se fregaron ¿Verdad? Bueno También por ahí Vamos a ver algunas declaraciones Que estaba vendando Walter Araujo En donde mencionaba Que Picardo Lo que hace Es únicamente Ver como les ayuda ¿Verdad? Para ver como Le ayuda aquí a la oposición A través de las encuestas O de alguna manera Dice Es increíble como Picardo Se rebusca Dice Para ayudarle A los gorgojos Da risa Ese Su invento De medir El humor social Dice El 4F Verá Que toda su pajística Es Infructuosa Ja 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 Vamos a sacar entonces Las imágenes Que demuestra Y el video Entonces se demuestra Mis amigos Acá A que se refiere Walter Araujo Que toda esa pajística De Oscar Picardo Va a desaparecer El 4F Y el FMLN Podríamos decir Que es el partido Como más golpeado En redes sociales Tiene registros altos Pero la mayoría Son Opiniones negativas Negativas Exactamente El resto de los partidos Tienen un comportamiento Similar En sus altibajos Como podemos ver No El segundo Más golpeado Obviamente Es Arena Y el FMLN Bueno Ahí está Verdad Los golpeaditos Arena Y FMLN Los más golpeados Dice Ahí según Lo que muestra En la gráfica Verdad Ahí están Los más golpeados Arena Y FMLN Bueno La situación Es que El pueblo salvadoreño Se va a desquitar Una de tantas Como decía mi abuela Verdad Se va a desquitar Una de todas Las que hizo Arena Y FMLN Al pueblo salvadoreño En las urnas Cabe resaltarlo En las urnas A través de ejercer el voto Vamos a mandar a peinar Zapos a Ríos al Guate A ver si puso la tunca Y eso Que les quede claro Que va a ser Con doble trompón Y triple patada al pecho Se las vamos a dejar ir Sin sacate Sin saliva Y sin manteca de cuche A través de ejercer el voto Al estilo de Don Dago ¿Verdad? Todita Que desde ya Todos estos opositores La vayan socando ¿Verdad? Que se amarren bien El bloomer El justán El calzón 40 La tanquita roja La carpeta de circo Lo que sea que anden puesto Porque si Van a necesitarlo Bueno Ahora les vamos a mostrar Otras declaraciones En esta ocasión Por parte de nada más Y nada menos Que de Bessi Ríos Quien también estaba Expresándose Ante lo que está sucediendo En la política Referente al FMLN y arena Donde dice que estuvieron Bueno Estuvieron por décadas En nuestro país de Salvador Pero nunca hicieron nada A favor del pueblo Así es que Que no vengan ahora Y a pedir una oportunidad ¿Verdad? O que le den Unos cuantos décadas más Para poder empezar A pensar En hacer algo Para el pueblo No Se les va A topar Para el pueblo Y no se les va A dar la oportunidad No habrá Derecho para ellos No les vamos A dar chance Mis amigos Así es Nosotros se los vamos A demostrar El 2024 El 4F Es el último día Ya escucharon ¿Verdad? Es un suicidio Para cualquiera De estos candidatos Suicidio político Y ahora Veamos entonces Por acá Arena Y el FMLN Estuvieron décadas En el poder Y jamás resolvieron El problema De la inseguridad Tuvo que llegar El presidente Nayib Bukele A ponerle fin A la violencia De las estructuras Triguenciales Así es Eso es lo que tiene En este momento Catapultado Al presidente Nayib Bukele A lo que es Ese porcentaje Que tiene Esa intención De voto Por parte del pueblo Salvadoríño Porque somos nosotros Los que estamos viendo Los efectos De que tiene A más de Bueno 74 mil miembros De estructuras Triguenciales Tras las rejas Y eso es lo que Bueno Nos hace sentir Esa paz Esa seguridad Esa tranquilidad Que todos merecíamos Y que fue negada En los gobiernos De Arena Y FMLN Bueno Entonces como les digo Ahora no pueden venir Y decir que Que necesitan Una oportunidad más ¿Verdad? Escuchemos lo que menciona Por acá Bessy El tema pandilleril Inseguridad Migración A veces la oposición Se molesta Pero aquí hay una realidad Que no se puede ocultar Y mal haríamos Un análisis independiente De negar Que el triunfo Que él ha tenido En seguridad Es real En los centros De territorios Y los norteamericanos Se lo reconocen Lo que debería de analizar La oposición Es por qué ustedes Habiendo estado Tanto tiempo En el poder No pudieron hacer Es por qué Tema pandilleril Fue la hacha Verdad Acá lo que habría Que resaltar Es por qué Ustedes Que estuvieron Tanto tiempo Pero tanto tiempo En el poder Y no poder resolver Ese problema De las estructuras Tringuenciales Y estuvieron Treinta años Tres décadas Pero esto Se lo reconoce El gobierno De los Estados Unidos Al presidente Nay Bukele Eso es lo que enfatiza Por acá Lo que es Bessy Ríos El gobierno De los Estados Unidos Se lo reconoce Es más Hemos visto como hasta el momento Ya han llegado Al territorio nacional Cinco funcionarios De alto nivel Cinco mis amigos Que han sido enviados Por Joe Biden A nuestro país El Salvador Y reconocen El gran trabajo Que está realizando El presidente Nayib Bukele Incluso ahora Lo están tratando Hay mucho Que mejor Que nunca El presidente Nayib Bukele Y ofrecen Las mil y un maravillas Para nuestro país El Salvador Bueno Así es verdad Pero Ustedes saben Que detrás de todo esto También hay Que el presidente Nayib Bukele Ha compartido Manera de cómo Poder Combatir A las estructuras Tringuenciales Cómo se hace En nuestro país El Salvador Ha mandado Al ministro De seguridad Gustavo Viatoro A los Estados Unidos Allá en Nueva York A decirles Cómo pueden ellos Trabajar Para poder Controlar A estos miembros De estructuras Tringuenciales De la MS Y de la 18 Que allá se encuentran También Así es que Esto como les digo Es lo que tiene El presidente Nayib Bukele En la cúspide Bueno Una de tantas cosas Verdad Porque también Se puede decir Que el presidente Nayib Bukele Está donde está Por el trabajo Que también ha realizado En salud En educación Es que Un trabajo Completo Mis amigos El que ha realizado Veamos acá Un pequeño ejemplo De una salvadoreña Que se encuentra Mencionando Bueno Si antes A mí me tronaba La cacerola Pagando Lo que son 25 dólares Por cada una De estas medicinas Dice Y ahora me las dan En el hospital Porque está topado El hospital Rosales De medicamentos Y la oposición Si ustedes les preguntan Dicen No Pues ahí no hay nada Dicen No tiene barrido El presidente Ay que Todos los opositores Ahí Del colegio médico Que están vacías Que los vamos a A denunciar Que ya van a ver Y miren que pasó Hace cuantos meses Nos dijeron Que iban a hacer una campaña Para poder demostrar Que estaban Sin medicamentos Los hospitales Y todas las cosas Y que a donde ha salido eso Verdad No es así Quiere decir que el presidente Está haciendo un buen trabajo En el área de salud Bueno Acá lo confirma Esta salvadoreña Se los muestro Ella dice Lo que la oposición No quiere que escuches La opinión del pueblo Sobre los medicamentos Que brindan En el hospital Rosales Vamos a escuchar acá A esta salvadoreña Suéltela DJ Yo las compraba En 25 dólares Cada una Las compraba Y ahora ahí En las farmacias De las dan En el Rosales Todas las clínicas Están bien llenas De medicinas Y buenas medicinas Porque ahí le han dado Buenos medicamentos ¿Cómo están todas Dice ella? Llenas Y buena medicina Rosales Yo no me quejo De Rosales Y es que el buen presidente Que tenemos ahora Uno se emociona Se alegra Pues En ver que ¿Cuándo un diputado Ha venido aquí a verlos? ¿Cuándo? ¿Nunca? Solo a pedirnos El duele para quitarlo No le digo Yo no le digo A nadie A verlos una cuma Ya aprendieron De capirucho De capirucho De capirucho Sobre patas Todavía Sí, todo eso No, yo guardia Ahora que Usted ha sido Dicho de la niña Que tiene su casa Disfrutada Que todas las comunidades Me la piden Sí, madre Ay, yo estoy feliz Porque he ido a mi casa Bueno, ahí tenía En verdad Claro que sí Claro que sí Ahora esto es Lo que se vive En nuestro país Es Salvador Hoy no se quejan Del hospital Rosales Ey, y hablando Del hospital Rosales Miren lo que les voy a mostrar Mis amigos Para todos Estos opositores Van a quedar Porque siempre Empiezan a decir Y tal obra Y tal obra ¿Por qué no la ha dado? Y de repente Cuando menos piensan Ya el presidente Ya la tiene Ya está lista Para poder mostrarla Así es Les vamos a mostrar acá Nada más y nada menos Que el hospital Rosales ¿Cómo va hasta el momento? Y la oposición dice Que no hay hospital Rosales Que no sé qué Que allá Bueno, miren Aquí está La DOM Mostrando Los avances En el hospital Rosales Y la oposición Por ahí bien gracia ¿Verdad? Mientras ellos Tratan de poner en mal Al gobierno del presidente No hay porque El presidente No hay porque Está trabajando Trabajando 24-7 Miren acá A paso firme Dice Esto es dirección De obras municipales Los otros que dicen Que no hacen nada También la oposición Bueno Así avanzamos Con los trabajos De construcción Del nuevo hospital Rosales Para beneficiar A millones de salvadoreños Miren esta imagen Para que les quede claro A estos opositores ¿Qué hijo del hacha? ¿Verdad? Miren Chulada ¿Cómo va en este momento? Y cuando esté listo Van a estar gritando Ahí Que no haya ni cómo hacer Que es mentira Porque ellos siempre dicen Render Render Y la realidad Supera A lo que son Estos opositores ¿Verdad? Porque cuando Más se tardan En decir render Cuando la obra Ya está hecha Se adelantan En muchas ocasiones A la realidad De nuestro país Bueno Ahí está entonces Así avanza El hospital Rosales Y vean En este momento Hay medicamentos Hay de todos Se expresa el pueblo salvadoreño Y ahí está Rosales Ya va En cualquier momento Se va a estar inaugurando Mis amigos Así que Que excelente El trabajo del presidente Nayib Bukele Es por ello Que Si Dios lo quiere Y si También el pueblo Todos juntos Votamos Él va a continuar Cinco años más Guiando a nuestro país El Salvador Para salir adelante Del agujero En el cual lo dejaron hundido Los mismos de siempre Bueno mis amigos Hasta acá con ese corte informativo Les invito a dejar su like A compartir A suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Libre Acá Porque no hay Ningún micrófono Así que Gracias a todos Hasta la próxima Disfruten el resto Este día miércoles Salud